Gracias por continuar en sintonía con noticias telemicro señores y el tribunal superior administrativo aplazó para el día 26 de septiembre la medida cautelar que interpuso la defensora del pueblo a la cámara de diputados para que no se apruebe el contrato de donación de los terrenos donde está ubicada la cueva de las maravillas. La decisión fue tomada por el juez Diomedes Villalona y el aplazamiento se hizo a los fines de regularizar la intervención voluntaria del Ministerio de Medio Ambiente de la Fundación Patronato Cuevas de las Maravillas. Posible, no es posible que en la República Dominicana se le dé por un decreto y ese decreto origine un contrato donde se le ceden 10 millones 400 y pico en mil de metros con la Cueva de la Maravilla dentro a un patronato y le autoricen a vender, emitir bonos, a hacer transacciones inmobiliarias, a traspasar, a ceder, a emitir bonos, a acciones. Entonces, eso es una empresa familiar. La Defensoría del Pueblo también solicita la anulidad de la resolución emitida por el Senado el día 2 de noviembre de 2016 que aprobó el contrato de donación de terrenos suscrito el 15 de agosto del año 2014 entre el Estado Dominicano a través del CEA y la Fundación Patronato Cuevas de las Maravillas. Migos y unas 80 personas han sido sometidas a la acción de la justicia por agresión, violencia y explotación de niños, niñas y adolescentes según informó este miércoles la Organización Internacional Visión Mundial. La entidad dijo además que ha asistido a 125 niños y adolescentes que han sufrido maltrato o abuso sexual. La mayoría de ellos menores de 18 años, tanto varones como femeninas, hemos ayudado a rescatar. También hemos llevado a la justicia, en colaboración con el Ministerio Público, al menos 80 perpetradores de estos delitos y de ellos por lo menos 45 casos han sido ya judicializados y con sentencia definitiva. Sabemos que el gobierno está haciendo cuanto puede para resolver eso, pero también culturalmente hay situaciones que nosotros debemos ir analizando y reflexionando. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la firma de un convenio de colaboración interinstitucional entre Visión Mundial y la Misión Internacional de Justicia. La fiscal del Distrito Nacional, Jering, Berenice Reynoso, ordenó la realización de una auditoría como forma de transparentar su gestión que inició a finales del año 2011 y concluye el próximo día 22 de septiembre. Berenice dijo que toma la iniciativa como una forma de validar los inventarios de entrega en su gestión como fiscal. ¿Qué se está haciendo en toda la fiscalía? A los días. La fiscal Jenny Berenice se refirió al tema previo al juicio de fondo en contra de los vinculados al fraude del Banco Peravia. Decenas de empleados de banca de apuestas y miembros de la Federación Nacional de Bancas de Loterías de República Dominicana, FENA Banca, realizaron nuevamente otro piquete frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esta protesta posee en respaldo al presidente de esa entidad, quien fue demandado por la Lotería Real y Leisa por violación a la ley de propiedad industrial con la venta de productos de lotería legadamente patentado por el demandante. Es que eso no es posible, pagarlo y pagarle al Estado Dominicano y hablar ahora de un software de un 1% de la venta. O sea, estamos hablando de una estructura bien pensada para destruir un sector. La demanda es conocida por el juez Teófilo Andújar de la octava sala penal del Distrito Nacional. Bueno, ahora nos vamos a Estados Unidos y es que el Distrito Escolar 4 de Manhattan, Nueva York, dirigido por la dominicana Alexandra Estrella, pues celebró su acostumbrado festival Retorno a las Clases, donde, entre otras cosas, pues hizo entrega de útiles escolares. Manuel Ruiz tiene el reporte desde Manhattan. Paso contigo, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Desde el 5 de septiembre, más de un millón de estudiantes del Sistema Público de Nueva York volvieron a las aulas solo en el Distrito Escolar 4 de Manhattan. Cuenta con 23 escuelas, unos 13.500 estudiantes y más de 1.000 profesores, bajo la supervisión de la dominicana doctora Alexandra Estrella, superintendente de este distrito. Organizaron el festival de regreso a clase con la presencia del canciller de Educación, Richard Carranza, el congresista Adriano Espaillat, padres y amigos de la escuela, estudiantes y profesores, donde se realizaron actividades deportivas, recreativas, artística y entrega de útiles escolares. Hoy celebramos el comienzo de la escuela y también le damos la oportunidad a nuestros padres que tengan el conocimiento de todos los recursos que tenemos dentro del Distrito 4. El beneficio de este evento es que nuestros padres tienen la oportunidad de conocer las diferentes organizaciones que están a su alcance para que puedan ayudar a sus niños durante el año escolar. Pues es una gran celebración para la comunidad en el empiezo del año escolar. Lo que me encanta es que todas las agencias, todos los amigos que tenemos para educar a nuestros estudiantes, aquí están presentes, familias pueden recibir información como también apoyo. Entonces es una gran celebración para iniciar el año escolar. De manera que vemos aquí como los padres realmente valoran la educación de sus hijos, el interés que le ponen y hay que integrar más la participación de los padres con los educadores y la comunidad para que nuestros niños suban académicamente. Pienso que la escuela debería de estar en unión con la comunidad, con los padres, los maestros, todos deberían de trabajar juntos para que el progreso de la educación de nuestros hijos mejore. La superintendente de este distrito, doctora Alexandra Estrella, realiza este evento con el objetivo de que los padres, estudiantes y profesores se involucren en el proceso enseñanza-aprendizaje. Estoy transmitiendo directamente desde Manhattan. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Así es, gracias a nuestro compañero Manuel Ruiz y un abrazo grande desde aquí a nuestros dominicanos que nos sintonizan allá. En otra información, pues tenemos que la recién nombrada directora general de pasaportes, Aura Toribio, aclaró hoy que en esa dependencia del Estado no ha habido cancelaciones masivas, como se ha denunciado. Toribio, quien llegó al cargo tras la desaparición física de Ramón Rodríguez, alias Monchi, aseguró que de 600 empleados que tiene la institución, solo cuatro han sido desvinculados de sus funciones. La reacción de la titular de pasaportes se produjo a raíz de varias denuncias de miembros del PLD de que supuestamente Toribio habría realizado cancelaciones a su llegada a la institución. El regreso ya les contamos que nos reveló Aidee Milanés de su padre, el famoso cantautor cubano Pablo Milanés.